En definitiva estoy más enfocado en lo que son ustedes y la gente que me apoya aquí en los directos y todo eso. Y de repente lo pruebas para ver qué tal te va. Entonces vamos a ir aquí, donde está este personaje, está en Cráter Ungoro. Y este es un personaje de nivel máximo, pero obviamente no está equipado ni nada. Pero con él tengo las profesiones de recolección, que serían minería y erboristería. Y bueno, esto lo puedes hacer ya con personajes que sean arriba del nivel 40. Ya puedes hacer esto, porque es recolección clásica. Entonces, para no tardar demasiado, vamos a ir y voy a ir explicando en sí qué cosas vamos a recolectar y para qué se usan. Ya te digo que esto te da bastante oro en la casa de subastas y tal, porque son materiales. Y bueno, de repente la gente piensa que no, que en lo que es la versión clásica y los materiales clásicos no dejan mucha ganancia, pero en realidad sí. Y ya lo vas a ver. Hay veces que esto, cuando me logueo con el primer personaje, toma un poquito más de tiempo. En definitiva no sé por qué, pero suele suceder, amigos. Creo que tengo que arreglarle algo a él ahí, déjame ver. Bueno, yo cuando hago esto de farmeo de materiales, yo necesito tener una visión un poco más accesible para lo que es el minimapa. Porque es allí donde me van a ir saliendo lo que son las menas y las plantas que uno pueda recolectar. Entonces, yo lo que hago es que lo ubico aquí, un poco más al centro, para poder ir viendo dónde es que aparecen estos materiales que se puedan recolectar. Entonces, aquí ya de salida puedes ver esos bichos que ves ahí. Esos bichos también se les puede matar, porque da la casualidad de que ellos te sueltan un ítem. Bien, vamos a ver si alguno de estos me los da. Es un ítem que aquí me lo dio. Se llama piedra de guardián. Este en teoría es el primer farmeo que puedes hacer acá. Piedra de guardián. ¿Cuánto cuesta esto? Pues ahí lo puedes ver en la casa de subastas. Está más o menos en 50 de oro, pero ahí te dice que ha bajado muchas veces a 27 de oro. Y de estos bichos hay varios. Entonces, aquí vamos a estar dando la vuelta y cuando volvamos ya van a ver respawneado. Y vas a poder, también los puedes picar, ¿no? Si tienes la profesión esta de minería. A veces te sueltan mitril. Otras veces, pues simplemente torio, que es el material más abundante que hay aquí. Entonces, primero déjame enseñarte dónde estoy aquí en el mapa. Estoy en este punto de aquí y casi todos estos enemigos aparecen en esta zona, en esta parte de aquí. Creo que hay alguno par por ahí caminando, por aquí tal vez. Pero bueno, tú los verás. Y bueno, estamos aquí en esta parte, ¿no? ¿Cómo se llama aquí donde estamos? Refugio de Marcha se llama, esta zona. Aquí lo puedes ver en el minimapa. Entonces, ok, entonces, bueno, ya sabes, ¿no? Ese es el primer farmeo. Hay varios de estos por aquí. Y nos sueltan lo que es la piedra de guardián. No sé si en esta cueva habrá. Creo que sí. Bueno, es que aquí solo hay uno. Ah, no, esta cueva es más grande. Puedes entrar también. Y ya ves que los puedes ir matando a todos. Ah, está lleno esto, mira. Pero ya te digo que cuando des la vuelta, ellos van a ver reaparecido. Aquí parece que no hay cofres ni nada, pero... Pero ese sería el primer farmeo en esta zona. Lo que es la piedra de guardián, amigos. Ya te mostré ahí el precio, entre 50 a 20 y tanto de oro. Y puedes recolectar varias a medida que avanzas, pero... No te preocupes porque te voy a ir enseñando cuáles son los otros puntos donde vamos a estar... A ver, me perdí. No, es por aquí la salida. Te voy a enseñar los otros puntos donde vamos a encontrar, ¿no? Lo que son los materiales. Si puedes venir con un druida, está bien. Si no, no importa. El druida es porque tiene la facilidad de... Tiene una facilidad aquí que es de... De poder volar. Entonces, ¿qué vamos a buscar aquí? Vamos a buscar lo que es minas. Plantas no tanto. Pero, por ejemplo, lo que son menas. Hay bastantes. Y lo único que tienes que hacer es rodear. Ir rodeando esto, porque esto es como un círculo. Y simplemente ir rodeándolo. Entonces, bueno, aquí... Estamos consiguiendo también lo que es mena de torio, que es el material que hay aquí. Y te voy a decir desde ya... Que aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno de estos que hay un par por ahí caminando. Cuando los encuentres, pues los eliminas y ya está. Mira que este también me soltó piedra de guardián. Entonces, decirte que este mineral, el torio, te lo voy a poner aquí en pantalla. El mineral este de torio, esto no vale nada, amigos. Esto está muy barato. Por ejemplo, ahorita dice que está en 4 de oro. Pero está caro ahorita, porque esto suele estar en menos de 1 de oro. Y es posible que hoy mismo, dentro de un rato, esto haya bajado. Porque este material es muy barato. Y si solo fuera por este material, pues no conviene farmearlo. Entonces, ahora me dirás, entonces, ¿por qué nos enseñas que lo farmeemos? Pues ya te lo diré. Lo que pasa es que al farmear este material, tienes una probabilidad de que te caigan algunas piedras y gemas preciosas. Por ejemplo, aquí, puedes ver, me cayó torio, me cayó piedra densa, que obviamente esto también es sumamente barato. Esto incluso es hasta mejor vendérselo al vendedor, incluso, porque no vale nada. Pero aquí me cayó esto, una esmeralda enorme. Este ítem, pues que es una gema, tampoco es caro. Pero a veces tienes la probabilidad de que te salga un ítem que es probable que ahorita, cuando les estoy enseñando esto, es probable que no me salga, que no me caiga. Pero hay una probabilidad de que te caiga una gema. No sé si es gema esto, que se llama cristal arcano. Entonces, el cristal arcano suele ser caro. Vamos a matar a este bicho y agarramos esta mena. La verdad es que tendríamos mucha suerte si nos cae un cristal arcano para este ejemplo, pero es probable de que no. Obviamente, si te encuentras una planta por ahí, la recoges. Y bueno, entonces, este cristal arcano está arriba de 200 de oro cada uno. A ver, aquí me cayó diamante de Azeroth, es otra gema, que tampoco es cara. Y me cayó un cristal arcano. Mira, tenemos mucha suerte hoy para el ejemplo que les estoy mostrando. El cristal arcano es este, amigos, a ver dónde lo tengo aquí. Es este, cristal arcano. Te puede caer de estas menas de torio y mira que el precio actual está, oscila entre 283 de oro cada uno y 352. Es la verdad un material bastante escaso. Entonces, es muy rentable conseguirlo. ¿Qué puedes hacer con este material? Podrías crear lo que es un metal que se llama arcanita, pero eso siempre y cuando tengas un alquimista en lo que es alquimia clásica subido al máximo. Pero, ¿qué pasa? Que suele pasar que el alquimista puede crear la arcanita, pero la arcanita suele estar también más o menos en este precio, 200 y algo, pero suele ser más barata que el cristal arcano. Y su tasa de venta es menor. Entonces, ves aquí que la tasa de venta es de 0.535, que es una tasa de venta muy, muy alta. Y pues, creo que te va a resultar mejor vender el cristal arcano, porque no tienes que estar realmente subiendo un alquimista ni nada. Aunque si lo tienes y lo quieres hacer, pues bien. Y hay otra cosa que vamos a hacer con alquimista que ya les voy a mostrar. Ya ahí ese sería el segundo farmeo. ¿El segundo farmeo cuál sería? Pues, primero digamos que el torio, ¿no? El torio te va a caer mucho aquí cuando estés farmeando, porque hay muchísimo torio. Y te va a caer mucho torio en esta parte. Entonces, como les dije, el torio no vale mucho y tampoco conviene ponerlo en la casa de subastas. No conviene, no vas a sacar casi nada con el torio. Pero, si tienes lo que es algún personaje que tenga joyería, joyería clásica, puedes aprender lo que es la habilidad de... Ya ves que hay muchísimo, hay muchísimo torio aquí. Puedes aprender la habilidad de prospectar. Entonces, todo ese torio inservible, que no te sirve realmente para venderlo, se lo puedes mandar a ese personaje, al joyero. Y esta habilidad de prospectar, creo que la agarras nada más agarrar la profesión. Puedes agarrar lo que es prospectar. Entonces, prospectas todas esas menas de torio y allí te van a caer gemas. Y esas gemas, pues, pueden tener diferentes valores, ¿no? Hay unas, pues, más baratas que otras. Hay unas baratas en dos de oro, uno de oro. Y así, algunas están también un poquito caras. Creo que he visto unas en cuatro, diez de oro y tal, ¿no? Entonces, de esa manera vas a sacar... Este es un rare, mira. De esa manera vas a sacar mayor rentabilidad de lo que es el torio, de lo que sería, pues, venderlo. Este de aquí, este de Bilsaurio, que es el rojo, yo lo había pensado agarrar para Powery, pero no me gustaba el color. Pero este se puede agarrar ya en el nivel 15, creo, que es en el nivel 15 que se puede agarrar. Bien, el segundo farmeo sería el torio para enviárselo a tu joyero, ¿ok? Que el joyero lo prospecte y lo convierta en gemas. Y esas gemas las vendes, entonces. Y el tercer farmeo sería el de Cristal Arcano, que su caída no es tan habitual, pero en un rato que estés aquí te pueden fácilmente caer unos 10 o más. Y bueno, ya sabes que está en más de 200, ¿no? De... En más de 200 de oro cada uno. Quiero llegar a otra parte, pero... para enseñarles otro farmeo que hay, pero ese sería ya de plantas. Y por eso es que les decía... Voy a ir directo hacia allá, hacia ese punto en el mapa. ¿Dónde era? A ver. Hay uno que es solo de plantas. Está lejos ya, es para acá. Voy a ir en el cosa de Draco Equitación para... para llegar más rápido. La verdad es que que hayan agregado esto a todos los mapas es una maravilla. Está muy bien esto. Porque puedes llegar un poco más rápido de un lugar a otro. Y bueno, entonces llegamos aquí, cerca hay una cueva. Y en esta cueva ya te mostraré lo que hay. Creo que es por aquí. Déjame ver, me parece que es por aquí. Bueno, es justo aquí, amigos. En esta cueva, si tienes herboristería, hay estas plantas que son... Estos le llaman, creo que, champiñón fantasma. Este champiñón fantasma ahorita mismo está en 45 de oro cada uno. ¿Ok? Está en 45 de oro. Lo puedes vender así, tal cual. Ese sería el otro farmeo que está en esta misma zona. Entonces, esta cueva está llena de estos champiñones fantasma. Y también cuando los recolectas todos vuelven a reaparecer. Pero solo reaparecen una segunda vez. Entonces, ¿cuántos champiñones fantasma? Esto es un baúl. Vamos a ver, vamos a ver. Espero que me caiga algo aquí. Oh, mira, me cayó un objeto en azul. De repente se puede vender esto. Y tiene una tasa mediana, ahí más o menos, ¿no? Aunque bueno, no es tan caro. A ver. ¿Qué era esto? Es guanteletes de Beliyama. Bueno, lo que les decía. Este champiñón que está en toda la cueva, ahí puedes ver aquí abajo en en el minimapa está en toda la cueva. Puedes agarrar un total de 19. Ya esto lo he probado. Y una vez hayas agarrado estos 19, que primero digamos agarras 9, ¿no? Y entonces, cuando los agarras todos, van reapareciendo a lo largo de la cueva. Y te reaparecen, digamos, unos 10 más. Entonces, cuando hayas agarrado los 19 en esta cueva, te muestro dónde es. Estamos aquí, en esta parte. Roca Funjal se llama esto. Cuando hayas agarrado los 19, se quedan un tiempo ahí de respawn, que creo que son como 5 o 6 minutos. Entonces, en ese tiempo tú sales de la cueva y te vas a seguir recolectando lo que es las menas de torio por aquí, por alrededor. Ahora, ahora bien, ¿qué puedes hacer con el champiñón fantasma? Ya les digo, pueden venderlo directo porque está en 40 y algo. Puedes venderlo directo, pero hay otra, otra opción. Y para esto necesitas lo que es un alquimista que sea a nivel máximo para hacer esto. ¿Qué vas a hacer? Pues, el alquimista puede convertir dos champiñones fantasma más un item ahí que te vende el vendedor que es un, creo que es un tinte, se llama, si no me equivoco, tinte morado y te lo venden los, los estos que venden cosas para, para la gente de cuero, para, para los peleteros. Ellos te venden unos tintes ahí súper baratos. Entonces, puedes vender, comprar esto y con dos champiñones fantasma y creo que con un tinte de estos morados puedes crear algo que se llama tinte fantasma o algo así. Bueno, ahorita no estoy cerca de una casa, de la casa de subastas, pero cada tinte fantasma de estos puede estar más o menos entre ciento setenta a doscientos y algo de oro cada uno. Entonces, ese sería el otro farmeo. Ya sabes, si no tienes, pues no importa, vendes el champiñón fantasma y ya. Lo que sí te recomiendo es que no estés devaluando porque esto, esto se vende, siempre se vende. Entonces, puedes ponerlo al mismo precio que están los más baratos, pero no, no lo vayas bajando porque no es necesario, son artículos que se venden mucho, que tienen una tasa de venta muy alta y no es necesario. Entonces, eso serían todos los farmeos que puedes hacer aquí, ¿no? Ya te los mencioné. Los digo de nuevo por si, para que quede bien claro. el farmeo número uno es menas de torio. Ese farmeo, pues no da mucho oro de por sí, pero si tienes un joyero, aunque sea en nivel uno, creo que en nivel uno se puede aprender, lo que es la profesión de joyería te da prospectar y puedes convertir todo ese torio que te va a caer aquí. Mira, yo tengo aquí ahorita siento que 132 menas de torio, pero en un rato que estés aquí, pues quizás hagas mucho más. Entonces, puedes enviarle eso a tu joyero y él los prospecta en piedras preciosas y también el segundo farmeo sería de las propias menas de torio, te puede caer cristal arcano y algunas otras gemas. El cristal arcano es lo mejor, eso más caro. Luego está lo que es la confección de arcanita con esto, pero yo no lo recomiendo mucho porque la arcanita suele estar más barata, eso lo hace un alquimista con un cristal arcano y creo que con una barra de torio, las barras de torio las craftean los mineros. Creo que con eso puedes hacer una arcanita, pero la arcanita suele estar un poquito más barata que el cristal. Digamos que el cristal esté en 283, pero la arcanita está digamos en 250, por lo que es hacer algo, entonces no conviene. Y luego el otro farmeo es champiñón fantasma que está en 45, ahí puedes ver de oro y si no, pues también con un alquimista lo conviertes en tinte fantasma que ya está como en 200, pero que te pide dos champiñones fantasma y un tinte morado. entonces, bueno amigos, esa sería la esa sería el farmeo que les quería enseñar pues que le había estado hablando ahí de de recolección. Entonces, bueno, ya dicho esto, vamos a volver con con Powery y el reto que estábamos haciendo. este personaje lo tengo que sacar de aquí para para llevarlo a hacer los vuelos porque estoy ya súper súper cerca de la ficha. Ya tengo 2.45 y creo que solo haciendo los vuelos creo que me da ya para la ficha. me falta muy poco.